Hola a todos. Dos noticias de Europa. Dos noticias de Europa que nos afectan directamente a todos. Las dos noticias vienen de la mano de dos mujeres, Ursula von der Leyen y la señora Lagarde. La señora Lagarde, Banco Central Europeo, avisa, dice, confirma que sube 0,50% al tipo de interés por primera vez en 11 años. ¿Esto qué quiere decir? La primera noticia, gran noticia del Banco Central Europeo, el que sea gran noticia no quiere decir que sea buena, todo lo contrario, quiere decir que el precio del dinero sube y vamos a empezar a ver un rosario, un peregrinar de caída de empresas, despido, desempleo y un larguísimo, etc. Nuestro nivel de vida cae. Nos empobrecemos como sociedad, como población y a nivel empresarial tejido se desvanece. Toda empresa que esté a punto de caer, caerá. Y algunas que no están a punto de caer, también caerán. Esa es la situación. Cuando la liquidez empieza a encarecerse, cuando no hay fondo de maniobra o falta por cualquier motivo, o es inasumible, empezamos a tener problemas. Y los problemas que ya teníamos se van a multiplicar órdenes de magnitud. Muy mala noticia, tanto para la sociedad como para cualquier ciudadano, para cualquier trabajador y para cualquier empresario. La cosa se complica muchísimo. Van a tirar de freno de mano en la economía a nivel europeo, subiendo 0,50% los tipos de interés, aumentando el precio del dinero. Y eso es malo para todos nosotros, aunque evidentemente reconozco que tiene que ser necesario para lo que se avecina. La deuda disparada. En países como España, la deuda llega al 118%. No llega a Grecia, que prácticamente dobla el PIB, pero es uno de los cuatro, los cinco países que conforman el grupo Portugal, Grecia, Italia y España. Cuatro países, perdón. Los PICS, como decía el famoso presidente americano, que no voy a nombrar. Bueno, esta es la situación económica a nivel europeo, pero la cosa no se queda ahí. Resulta que desde Europa, ya no el Banco Central Europeo, sino la Comunidad Económica Europea y su presidenta, nos dicen, nos advierten que van a legislar, ¿en qué sentido? En sentido de control del racionamiento energético para los diferentes países y las distintas poblaciones. Van a racionar la energía y van a hacer leyes, profeso, para que eso pueda ser legal. Esta es la situación. Racionamiento energético, eso que nunca iba a llegar, ya ha llegado, ya lo que tenemos aquí, es un hecho. Incontestable hacia dónde se dirige Europa y, en segundo lugar, Banco Central Europeo, subiendo los tipos de interés, que también lo avisamos. Yo pensaba que iba a ser un 0,25, pero no, ha sido un 0,50%, el doble de lo previsto inicialmente y las consecuencias las vamos a ver de forma inmediata, isofacto. Recordado, el último verano, el último verano que nos vamos a divertir va a ser este, porque a partir de septiembre la situación va a cambiar sustancialmente y de forma radical en sentido negativo. Un frenazo a la economía, una entrada en recesión, con casi toda certeza, como forma de frenar la subida de los precios, que está imparable, esa inflación que nunca iba a llegar y que ahora nos está comiendo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.